Recuerdo ese día que te vi, una obra de arte delante de mí Esas uñas parecían marfil, y tú brillabas pero el día era gris No tardé ni diez en ponerme pa' ti Con lo mío somos trescientos, a la cero cuatrocientos Con la botella en manos gastando los de quinientos El mundo atrasado parece mil ochocientos Contigo me acelero, cago hasta aquí no me siento Desde que te conocí no me basta más Casi que me tiene tocando el sky Cruzamos los lazos como la softwaite Ella me levantó como dijo D.Y. Y si me pide la luna te la bajo Para mí que soy una super estrella no me va a costar trabajo Después del show contamos los bajos Y conmigo que venimos de abajo Desde que te conozco tengo una misión Y te hago esta canción para robarte el corazón No me lo decís no sólo me de vos Tengo curiosidad baby me pones toda Le pido el duco que me da la voz Cada malo brush por si hoy nos toca Cada cuando nos cruzamos siempre te lo yo Que es como un suerteo que antes de volar Eres para mí toda una eternidad como rosa para Raúl Eres para mí Si la pina no la rosa si no solas no es el mar Eres para mí Como lucha y soledad y botellas de alcohol Eres para mí Como el paso de las horas y las abujas del reloj Eres para mí 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 Hace lo que quiere y no hace Dentro mío una actitud salvaje En el culo se puso un tatuaje Todas mis iniciales Te imagino en una ciudad como Lennon Juro que por baixo gasto mi dinero Te llevo de vacaciones en enero De vos hablan todas mis frases Me dejas sin aire Cada vez que adentro mío yo te tengo Eres para mí Pa' que retocen como Tego Ella se pone caliente me dice vamonos fuego Encajamos como Leo Wow Ella conoce mi alter ego Desde que te conozco tengo una misión Y te hago esta canción para robarte el cora No me hablo de signo solamente de vos Tengo curiosidad baby me pones toda Le pido al duco que me hagas la voz Que damos la brush por si hoy nos toca Cuando nos cruzamos siempre te hablo yo Que es como ese Tego quien te devora Eres para mí Toda una eternidad como rosa para Rao Eres para mí Sin la pina no la rosa Sin la sola no es el mar Eres para mí Como lucha soledad y botellas de alcohol Eres para mí Como el paso de la sora y las abujas del reloj Eres para mí Eres para mí Eres para mí Eres para mí Hace lo que quiere y no hace Dentro mío una actitud salvaje En el culo se puso un tatuaje Son mis iniciales Son mis iniciales En el culo se puso un tatuaje Gracias por ver el video.